Caja Huancayo, la caja del Perú, presenta su micrograma Emprende Empresario, segunda temporada. Hola amigos, bienvenidos a Emprende Empresario. Hoy en día hay varias opciones para que tu dinero esté seguro. Entre ellas tenemos las transferencias interbancarias y los canjes de cheque que lo puedes realizar a través de Caja Huancayo y que te permite que sea una alternativa para evitar robos o fraudes. Para hablar de este tema, hoy nos encontramos con Eva Vivanco, jefa del Departamento de Finanzas de Caja Huancayo. Hola Eva, ¿qué tal? Bienvenida a Emprende Empresario y para empezar cuéntame, ¿qué son las transferencias interbancarias? Hola Juan Carlos, las transferencias interbancarias son operaciones o transacciones que permiten que un cliente de Caja Huancayo pueda recibir o enviar dinero por medio de una cuenta a otra cuenta de cualquier institución financiera a nivel nacional, evitando la exposición a un asalto por trasladar el efectivo físico. Qué importante Eva, porque hoy en día la seguridad es primordial. Ahora explícame, ¿qué tipo de transferencias se pueden realizar a través de Caja Huancayo? Tenemos operaciones para personas naturales, están las transferencias ordinarias. Estas operaciones son transferencias que te permiten realizar el traslado de una cuenta a otra cuenta de la misma persona natural o de la cuenta a un tercero. Tenemos también lo que son pagos de tarjetas de créditos de cualquier institución financiera, transferencias especiales que tienen un costo menor que las transferencias ordinarias y lo que es pago de proveedores. Para personas jurídicas tenemos lo que son pagos de remuneraciones y pagos de CTS. Qué buenas opciones que nos brinda Caja Huancayo. Ahora dime Eva, ¿existen límites para estas transferencias que nos has contado? Sí existen límites. Tenemos límites en ventanilla. El monto máximo a transferir es de 310 mil soles o 60 mil dólares. No se tiene restricciones en números de operaciones. En caja virtual el monto máximo a transferir es de 6 mil soles o 2 mil 500 dólares. Entonces, permiten 3 transacciones diarias. Muchos se deben estar preguntando, Eva, ¿este servicio está sujeto al cobro de comisiones? Sí está sujeto al cobro de comisiones. Si la transferencia se realiza entre entidades financieras de una misma ciudad, el costo es de 14.80 soles. Y si es de distintas ciudades, la comisión es de 0.60% del monto de la transacción. Para mayor información, les invito a visitar nuestra página web. Eva, tenemos entendido también que realizan el canje de cheques. ¿Qué ventajas tiene este servicio? Sí realizamos canje de cheques. Una de las primeras ventajas es el tema de seguridad, que evita el traslado de efectivo. Estas operaciones se pueden realizar en moneda nacional y en moneda extranjera. Y la valorización se realiza en menos tiempo. Eva, ¿a dónde pueden dirigirse los clientes de Caja Huancayo que desean acceder a estos servicios? Los esperamos en nuestra red de agencias a nivel nacional y a través de la página web. Gracias, Eva, por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Bien, amigos, ahora damos pase a nuestra secuencia ¿Sabías que? ¿Sabías que? Para enviar las transferencias interbancarias, solo necesitas conocer tu CCI, que es el código que identifica de manera única a una cuenta en todo el sistema financiero del Perú y tiene asignado 20 dígitos. Entonces, ya saben de estas opciones que te ofrece Caja Huancayo para trasladar tu dinero de forma rápida y sobre todo segura. Así culmina Emprende Empresario. Nos vemos en nuestra próxima edición. ¡Suscríbete al canal!